Juan Antonio ¿Cómo estás? Buenas tardes Gracias, ¿Cómo les va? Buenas tardes, efectivamente los rumores empiezan a surgir en la máquina celeste de Cruz Azul entre ellos se especula que José de Jesús Corona estaría vistiendo la casaca de Chivas la próxima campaña sin embargo el cancerbero aseguró que no ha tenido ningún contacto con la directiva del rebaño Es solamente un rumor, la verdad el día que a mí me marquen o a la directiva pues se lo haremos saber en este momento no podemos hacer un comentario acerca de ello Ahora me debo a Cruz Azul, estoy muy agradecido con la institución, con la afición que siempre han respaldado en todo momento es un honor claro si fuera ese rumor el que un equipo grande como Chivas pues se fijara en mis servicios pero por el momento vio el presente el día de mañana no sabemos, como profesionales sabemos que estamos expuestos a los cambios Por otra parte el equipo todavía no se levanta del golpe anímico que significó la derrota que sufrió el pasado fin de semana ante los Diablos Rojos del Toluca sin embargo no aprueban lo que hizo a Chile Manam que se quedó en el vestidor después de que salió de cambio al finalizar la primera parte Él como profesional yo creo que debe ver por el equipo, no por lo individual él lo debe saber, es profesional, ya está grande también, no hay que acarrearlo yo creo que es un jugador con trayectoria al cual debe entender que aquí nadie está por encima de una institución, de un equipo yo creo que es un tema que él lo debe analizar, estemos en la cancha, estemos fuera de ella siempre tenemos que estar con el grupo aportando, respaldando y apoyando al compañero Son cosas que nos tocan a nosotros, yo creo que hay gente que tiene que mirar lo que es la parte de la disciplina es un compañero nuestro y nos duele, pero yo creo que hay cosas donde nosotros no podemos sobrepasarla y el tema de la disciplina es un tema que tiene que ser sagrado dentro de un equipo de fútbol Uno de los motivos del revés que sufrió la escuadra cementera es precisamente que los jugadores no se encuentran en el mejor nivel futbolístico Y pasa más por ahí, cuando individualmente no está bien, colectivamente también se nota y el equipo obviamente no ha sido regular a lo largo del torneo y en Liguilla pues este primer partido nos han dado bastante fuerte Quieras o no, si esto no acaba bien pues habrán análisis, habrán cosas y posiblemente habrá gente que no seguirá Señores, es la información que surgió aquí en la Noria, regreso con ustedes, muy buenas tardes Gracias, Juan Antonio